Hola, soy Claudia Morales y el vallenato de mi vida es sin medir distancias de 10 medias días. Es el vallenato del que tengo memoria desde que se hace chiquito. No oigo mucho vallenato, pero ha sido un vallenato que por alguna razón siempre me marcó la vida y es una de esas canciones que las comienza la letra de principio a fin. Así que, ese es, sin medir distancias.